Michelle Bachelet defendió a su gobierno ante las acusaciones de incompetencia al reaccionar tras el terremoto que azotó a su país el pasado sábado. La mandataria, quien se mostró a la defensiva ante las críticas de fracaso en su respuesta al desastre, afirmó que era necesario evaluar la situación del país antes de emprender acciones y pedir ayuda internacional.